Ya estamos de vuelta aquí en nuestro conflatanito. Ha sido un programa muy estresante, muy agotador. Es la primera vez que me siento bien cansado porque gané la competencia de motos. Ahorita le rompí la madre al judicial, al baterista. Ay, no, sí. Es difícil ser un güey tan talentoso como yo, de verdad, que a veces se te agota. Pero muy divertido. Pero para terminarnos de agotar y cansarnos más y a mover el bote, muchachos, está con nosotros una de las grandes bandas que existe actualmente. Ellos son Banda Carnaval. Qué bonito es saber que me quieres tanto como a ti te quiero. Que desees cada uno de mis besos y que siempre encuentras las palabras que me alegran si me siento triste. Le doy gracias a Dios de que tú existes. Qué bonito es saber que me duele abrazado a tu cintura. Que en el día hacemos mil locuras. Que las horas se nos pasan de volada disfrutando los momentos sonreímos el amado todo el tiempo. Tú me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte porque todo lo encuentro en ti Tú, el mensaje más hermoso que he mirado y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí Y es la carnaval Tú me has dado mil motivos para amarte No hay nada que buscar en otra parte Porque todo lo encuentro en ti Tú, el mensaje más hermoso que he mirado Y perdón si te parezco exagerado Todo eso es lo que pienso de ti Soy feliz desde que tú llegaste a mí ¡Banda y carnaval! ¡No manches! ¡Qué chingona banda! ¡No manches! Digo, vino acá de huevón también a verlos tocar Él nunca los había visto tocar Dijo, yo quiero ver a mi banda Cómo tocan sin mí ¡No manches! ¡Fuerte el aplauso para Banda Carnaval! ¡No manches! Aparte, déjenme decirles que somos compañeros de viaje Porque diles qué acostumbran ver Cuando vean viajando en el camión Platanito Show Bueno, el DVD El DVD de Platanito Show Que ya va a salir a la venta aquí en los Estados Unidos ¡Ay, güey! Platanito Show, la película Oye, yo quiero que me digas ¿Qué pasa cuando los huaraches se acaban? Que le explique, mi amigo A ver, cuéntame ¿Qué pasa cuando los huaraches se acaban? Pues aquí en mi caso Es cuando uno va a la visita con la morrita Y pues que de tanto insistirle De insistirle, insistirle De ir a la visita Pues se acaban los huaraches A ver, permítame A ver, señor Si alguien perdió a su hijo ¿Y este niño? ¿Qué pedo? Ay, no, es el más chavo de la banda Este cabrón ¿Qué pedo, güey? Fíjate que no ¿Ah, chingona? Come años No manches 22 años Se reviente 22 años Aquí está Aquí está Nomás que lo Un solito, un solito Nomás que lo rodaron conchado Le vamos a bautizar ahorita al chiquito ¿Cómo le ponen? Oye, ¿tú cuántos años tienes, compadre? 20, 21 No, ya tienes peluche en el tablero, compadre Oye, pues gracias a Banda Carnaval Por haber estado aquí Gracias a todo este público maravilloso Gracias a Tatiana Gracias a Rodrigo Aved Gracias a Miguel Ángel Rodríguez El Judicial Y a Banda Carnaval Ay, güey Nos vemos la siguiente Esto es Noches con Platanito Ay, güey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!